Encuentra el diamantito y comenta en que minuto lo viste, no olvides suscribirte para tener buena suerte. ¡Dame chocolate o hago las maletas! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! ¡Ay no seas blotón! ¡Ya estás muy gortiflón! ¡Ya cálmate o te quito tu diamante! ¡Pues no me iré sin él! ¡Al cacao le soy fiel! ¡Me como hasta el papel! ¡Dame chocolate! ¡Chocolate con almendras! ¡Chocolate con almendras! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! ¡Chocolate con almendras! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! ¡Chocolate! ¡No hay más que hablar! ¡El cacao te hace mal! ¡Pues yo me siento mal! ¡Sin mi chocolate! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! ¡Chocolate con almendras! ¡Dame chocolate! ¡Chocolate! 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 ¡Dame chocolate! No olvides suscribirte a nuestro canal, se traerá buena suerte, apoyanos con un like y síguenos en Instagram.